Ya. ¿Apretaste? Si. El siguiente video es en el parque Akolitsa por la Malienriza, una fiesta de acá. Besos. Chao. ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Por comida? No, está bien. y este es el un nacer estamos mal ubicados yo tendría que ser aquí con la otra pierna esta pierna sería y yo sería la de acá mientras no es nada tampoco no vi cuando tomamos la foto con la mujer a quien van a quemar la muñeca la muñeca donde estaba el espantapájaros después me graban un vídeo después editar y aparecer en el vídeo en crédito claro pero pero el primero ni se ve acá perro chico ladrón o ladrador vamos a la tecnología de ahora casa la cámara los que ven mis vídeos normalmente hablan español es mi mamá y mis tías pero bueno hola 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 ¿cuál de esos es Thor? ¿cuál de esos es Thor? el que tiene el martillo búscalo porque ahí tiene una valquiria al frente mira la casa de Babayag 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 ¿por qué genitivo? yo quiero una foto de la valquiria hola ella la valquiria este es el museo de mitología ¿segura? segura ¿dónde Luis? no es porque mira ahí está un centauro hay cosas así dragones esa es la casa de Babayagag normalmente tendría que ser dos patas de gallina pero bueno estaba leyendo justo anoche pero ahí está el vejín si ya te ha estado informando obvio es que quería saber por qué los productos se llamaban Babayagag no es que es una marca yo pienso que hay como un hombre que se dice de mi fe las gotas de agua gay o boliviana no sé es su misma manera ¿tú qué opinas? ¿cuál? las gotas de agua gay o boliviana es un ruso por los cuernos es un ruso una torreta es un ruso esta es una torreta pero no tiene un ruso así nada ¡Gracias!